Al estornudar y toser, expulsamos partículas de saliva con alta carga viral, capaces de ingresar a tu cuerpo, convirtiéndose en el principal responsable de producir y propagar enfermedades respiratorias, como el coronavirus. Para prevenirlas, cuando estornudes o tosas, cúbrete con el antebrazo o ayúdate con un pañuelo. Si tienes las manos sucias, evita tocarte ojos, nariz o boca. Lávate las manos con abundante agua y jabón durante 20 segundos y evita el contacto con personas que tengan síntomas de infecciones respiratorias. ¡Protégete del coronavirus! Gobierno del Perú. El Perú primero. El Perú primero. El Perú primero. Amén. María, gracia vena, María, gracia vena, Ave, Ave, Dominus, Dominus, María, gracia vena, Ave, Dominus, 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 Facebook, Gregorio, María, gracia vena, Ave, Dominus, 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 capitul, XVIII, sided por él o su andes y dombra ho EVERLämé saued. Ave,alam, aquesta, ave, Maria, Ave, Lumia, Bona, bestia vena, adonéis, adonacia, adonánd ¡Gracias! 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 ¿Quién da nada? 135 maletinos de viaje 135 410 450 A ver, estamos en 450 450 460 470 470 480 500 Estamos en 500 510 Estamos en 510 ¿Quién más? 550 560 600 600 610 650 660 700 Estamos en 700 A la 1 710 750 760 Estamos en 70 Mil 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 soles Mil soles Solo la base de mil soles A la 1 A las 2 A las 2 y media Y a las 3 En mil soles 5客 5 méz 2 6 8 10 5 Somenden 8 22 23 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!